Ya nadie te quiere panzón El sabor Dice A la nueva etapa Todo se va por la chamba Oye La pinche panzita Y Hernández Ese ya se pasa por la chamba Y toda la nueva era Para el panzón y el cuero que andan sin amor Impresionante Omar Rojas Y ese es el estilo Y el amor Todas las bailoferas de coraza Para el panzón y el cuero Y bomboso amor Mateo Sobre el panzón y el cuero Para la bella guerra Nández Néstor Néstor Sobre el panzón y el cuero Conces y amor en crisis Chocos jugosos Publicidades en gaspe Pequeño, modelos Chepitas, angelitas Los cantencos Para tener en línea sin amor Bienvenidas hoy Siempre con la baria Desde Xenco Los niños malditos Lo más viral del movimiento sonidero Sonideros de Corazón TV Para la bella destina Y su amor, amor, amor Pase lo que pase El famoso Madrid El famoso Madrid ¡Vamos! Ania 97 No puedo olvidar Para todos mis aigrados Organización Guantía de Centro Próximamente Con la baria Bienvenidos hoy El famoso Pechuga Ania 97 Para el millón de los niños El baño de Cerales de Sabor Y la vaina de Guapalla Hermosa Maya Intesa Viker y Moa La hermosa Venti Para la bella Pisa Mi compadre Chichito Pich Se pasan a retirar Para la bella Ponce Producciones Marrubo Lucido Malitos Vázquez Mi chamaco Jaffe Para la bella Ponce La parroia y el famoso Chichon Riz El peluche de pesada Para la bella Ponce Mis amores Cristian Chocos jugosos Martita Maynoqueras Cachorra y el llave Para pemar en ángeles Nasty Rocks Mi hermosa Cachorrita La famosa Jarocha Mis perras del mar Para llaves callejeras Con sentimiento y sabor Los mejores de la vida Y toda la nueva era Don Rocas Mi compadre Ponce Amor Marri El cuento siento que a veces no pisa La mamá te pensaron Toda la perra vida Panía Noventa y siete Para Chary San Calcheco Para Chepis Angelitas Noventa y siete No quiero no puedo olvidarte A cual de todos A cual de todos cachorras Nooo Nooo Dejaré Todos los dinamitas Barbaroli, Tuchis, Cuate El son mis huesos El mocho, timón y ven Para Chepis Para Chepis Tuchis El mar y goli El rapido Cuerpo en mi Marquitos de Pensala La hermosa Alejana Mis herbazos de ver Para el amor de mi vida Maria, yo se encuentra Abracito, tu enemigo acá Para la más conocida que famosa Impresionante De regreso Y con sentimiento y sabor Para la tinta y para Y para la nueva etapa Impresionante Y para la más conocida Para el Matriz, Matriz Y su amora para Pase lo que pase Y vean lo que venga Les guita No hay desgrud Un día Noventa y siete Para darle que daros a cajete A queridos buena De pensarla Con pochas magic y sonrisas Es un coño De noche pequeña como chingas Y hasta puedo odiarte Para vos poncholito 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 Y el amor de su vida Hermosa Ángeles Amor, amor, amor No puedo olvidarte Mi cachorra del amor Recorrendo sus amores Pero siempre con la pared Cristian, su amor y Ponce No me quiero ¿Cuál de todos? Eh, eh, eh Internacionales dinamitas Yo sé que Melón de Rosso Pomona hasta el cielo Volver a mirar Para la bella Dios Otra Mi suegra Eh, eh, eh Y mi joya de cholas Mi hermosa Odalis La que corta las playeras Nooo Buenas noches Saludos especial Para la hermosa chucha Quizá Impresionante Omar Rojas Y este es el estilo Y el sabor A con esa se va Para tener niñas Sin amor Te pensaba Chepi Angelitas Bienvenidas hoy Que Dios me las bendiga En el 97 Hermanos Cabrera Para Uri Juego Y en la banda de Pensana Siempre con la pania El famoso Dani Moral Para el pequeño hígado El brújil Los primeros sonidos de Pensana Era Echando Chimo Jengal De Flor y David Chimo Yeye Toño Flor y para Dios siempre Pania Pania 97 El amor hacia una tóxica Escucha chavas El amor hacia una tóxica Es como el pan Sin fin Pero quiero de hermoso Como tus ojos Chumis te amo Pania Pania 97 En Brooklyn María Parvamoso Jafé Tienes un día Callejero del sabor Toda la perra Viva Pania 97 Para mi niño Del olvido Harry Potter Deme sonidero Mi compadre tío Sonidero latino Salud especial Grupo Quintana La hermosa chucha Buenas noches El impresionante Sonido Fania 97 Para dinamitas Perón El cuate Chalio Sonris Bombas Turcia Prónimo El mucho Benig Huesos Ponchis Siempre con Fania